hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez acá de lo vinimos para la loma como dicen popularmente a buscar nances pero acá la vez pasada vinimos y observamos un palo de nances ácidos y vimos que estaba un poco cargado este nance es ocupado para hacer muchas muchas bebidas y excelente y espero les guste bueno ya aquí ya vamos camino hay que caminar un poco para llegar donde está el árbol de nances por acá podemos ver en el camino que hay mucho árbol de nances por ahí está uno está otro pero este no nos echaron mucho nancy por lo cual no hay nada si tienen uno que otro pero cae así lentamente y no se pueden disfrutar y no se pueden recoger ahí está es uno allá se ven un fruto ahorita les muestro ahí se ven los nances pero no tiene mucho por acá veo que hay unos en el suelo de sólo uno pero y medio más pero no no ahorita mujer al árbol que en verdad se tiene que mientras déjenme lo voy mostrando el paisaje por cierto una temperatura alta hasta ahora que salimos y vamos y vamos y vamos caminando ya y uno de ustedes que preparan con nances este nance que vamos a ir a recoger es nance ácido y por acá lo ocupan popularmente para hacer fresco de nance o agua de nance no sé cómo le llaman ustedes o otros lados lo ocupan también bueno acá como les decía lo ocupamos para hacer unos topoíos o topoíos no sé cómo les dicen o popularmente como les dicen charamuscas por acá les muestro ya vamos a llegar llegando y hasta allá llegamos el árbol se ve que tiene una cosecha y en el reguero que hemos encontrado no se ve muy bien por qué está muy alta la temperatura pero vean ahí está el árbol de nance y venimos a recoger para prepararlos un fresquito con esta temperatura y ponerle un poquito de hielo ahí vean ahí se ve ya estamos observando ya que se ha caído bastante nance y la cosecha está toda en el suelo bueno vamos a empezar a recoger acá como pueden ver trajimos una bolsita para ver si recogemos un par de libras espero y nos vaya bien y logremos recoger algo así que empezamos vean miren así es como se recolecta primero este que está así como pueden ver no lo podemos recoger porque ese tiene gusano entonces no es recomendable recogerlo tiene gusano vean ahí va un gusano vean ahí va un gusano entonces ese no es recomendable así que aquí está esto no es fácil cuesta pero vale la pena recoger para ir a prepararlos una agüita o refresco de nance para este tremendo calor que está haciendo hasta ahora vean ya aquí ya ha pasado mucho la cosecha porque ya miren vez se ha arruinado bastante el nance por aquí hay muchos o sea recogemos unas dos libras en que sea para llevar y preparar los famosos topoídos y las agüitas y las agüitas ah otra cosa también este este también lo ocupa mucho para hacer jalea de nance y queda muy y créanme lo que dan riquísima yo ya la he probado y excelente queda riquísima vean ahí como se ha perdido la cosecha de nance ya miren como se ve el suelo ahí está ya perdida bastante la cosecha de nance pero nosotros aquí andamos mostrándole y vamos recogiendo ahora vamos a recoger unas dos libras por acá miren vean vean cuesta sacarlos mucho pero vale la pena como les iba diciendo el topoío es aquí en nosotros donde yo vivo este riconcito de Honduras es muy popular el topoío de nance y cuando es la temporada de nance si donde sea ahí usted va a una pulpería o le venden y ya pregunta hay topoío de nance y si porque es muy popular pero como les venía diciendo esto quiere requiere trabajo pero si no eres perezoso tú recoges una unas libritas y lo logras y ya verán que más al rato estaramos estaremos viendo los topoío de nance riquísimos vamos a pasarlo para el otro lado porque aquí este lado no hay mucho vamos a ver el otro lado si encontramos más por acá vean por acá vean como hay como les digo esto requiere paciencia y pero poco a poco se va recolectando y ya luego tendremos bastante si podemos ir a hacer un refresquito bien rico para este calor que está haciendo vean pues como se ha perdido la cosecha cuesta que va a dar bastante porque pues miren vean ya toda la cosecha de nance ácido ya ha pasado así que vamos a recoger unos más y ya tenemos algo para hacer un poquito vean miren ahí como se ve todo el el coso vean voy a limpiar acá y vean miren una cosecha que hubo de nance es buena pero ha llovido bastante y ya la cosecha ha pasado pero aún andamos aquí todavía queriendo ver si conseguimos para hacer un fresquito unos topoíos o unos charamucas que es lo mismo que topoíos déjenme aquí te les muestro todo lo que he logrado recoger después de un momento que no ha sido fácil pero ahí están miren que lindo poder ver esto y poder disfrutarlos hay otra forma también de preparar esto vean ahí está ya todo lo que hemos logrado reunir como una libra libre y media de nances ahí están vamos a ver vamos a poner una probadita super ácido por eso solo es recomendable que ácido se siente lo fuerte más que esto en el nance ya está un poquito pasado ya maduro pero para el fresco está buenísimo super ácido es recomendable lo para el fresco otra manera de preparar esto es vamos a mostrarle vean así como está tú ven lo lava bien con agua hervida mezclas un poco con azúcar y ya lo puedes disfrutar así también lo preparamos es como algo bueno y también como les digo la jalea y el fresquito así con esta temperatura acá bien ya vamos a ir a hacer si nos hacemos un buen poco y hacemos unas charamuzcas y ya para mañana ya están listas porque tienen que congelarse pero ahí ya tenemos el nance ya anduimos hurgando todavía miren como dejamos todo este montarrado ahí ya está listo espero les haya gustado lo que ahí vieron y no se les olvide como siempre suscribirse a mi canal compartan y denle un like para que el video siga y el canal sigan creciendo y gracias por haberme visto y nos vemos hasta la próxima